Bienvenidos amigas y amigos televidentes A su programa desde el campo Hoy le traeremos una técnica muy importante Que los productores ejecutan en sus fincas Y es la técnica de encilaje Acompáñennos en este nuevo recorrido Aquí en su programa desde el campo Los productores dedicados a la crianza de ganado bovino Principalmente del municipio de Villa El Carme Ponen en marcha diferentes mecanismos Que les permite garantizar la alimentación de los animales En las diferentes épocas del año A través de un proceso conocido como encilaje Música Música El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Brinda alternativas a los productores Para fortalecer de esta manera Las capacidades y conocimientos Sobre el trabajo relacionado a la producción y ganadería El proceso de encilaje Y ya la técnica de encilaje Eso depende de las condiciones económicas Que pueda tener el productor ganadero Encilaje en bolsa Encilaje en silo trincho Encilaje en silo trinchera Encilaje en montón Va en dependencia de los recursos económicos Y aparte de eso Depende también de la cantidad de recursos Que nosotros podemos encontrar en la finca En esta finca En la cual nosotros nos encontramos en este momento Finca del Marango Nosotros hemos venido aportando El productor Tiene la experiencia de estar usando La moringa o el marango El cual es un forraje con un alto contenido proteico Un 23% de proteína Que viene a aportar a la nutrición Y sobre todo la productividad del ganado ¿Qué pasa en este sentido? No solamente podemos usar marango Tenemos otras especies forrajeras Como por ejemplo el madero negro El guásimo La morera Las cratilias Y un sinnúmero de variedades forrajeras Que tienen un alto contenido de proteína Nosotros hemos venido haciendo Como usted mencionaba Talleres De tal manera que los productores Vean Identifiquen En su finca Cuáles son los recursos que tienen ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastos Que pueden tener los productores Son pastos gramíneas Con bajo contenido de proteína Normalmente Las gramíneas Los pastos Tienen entre un 8 A un 12% de proteína Son bajos Por lo tanto Es necesario que nosotros Aportemos ese ingrediente extra El ingrediente extra Se lo aportamos a través De los forrajeros Las plantas Que tienen contenido Más alto De un 14% Y en este caso Te mencionaba el marango Nosotros hacemos entonces El proceso de encilaje Sin embargo Tenemos bloques Multinutricionales Que podemos hacer Podemos hacer Alimentos concentrados Energéticos Proteicos Que también Ayudan A que nuestro ganado En época de verano Tengan un alimento Sobre todo Que le aporte Energía Y proteína Y que esto nos ayude A que su rendimiento Productivo Sea excelente Al aplicar La técnica De encilaje También se garantizan Altos porcentajes De proteína En los alimentos Del ganado Bueno aquí nosotros Hacemos el encilaje Como una alternativa De alimentación A nuestro ganado Ya que La sequía Pues son bastante fuerte En este sector Y en el periodo De febrero Marzo Abril Son los momentos Más difíciles Entonces En el mes de julio Agosto Nosotros nos dedicamos A hacer el encilaje Que es guardar El pasto Para el ganado Con alternativas De consumo De ellos mismos Que se sientan felices Que ellos tengan Un buen paladar Entonces en este sentido Nosotros encilamos Dos manzanas De marafalfa Una manzana Y media de maíz Y también pues Les agregamos Hojas De la planta Miragrosa Como es el marango Para darle Mejores nutrientes A este alimento Y el ganado Lo pueda consumir Y tenga mejores energías En este caso A mi me gusta Usar El dos por uno Yo uso Dos porciones De marafalfa Una porción De maíz Y entre cinco Y diez Hojas de marango Para darle Más nutrientes A esta alimentación De marafalfa Y hoy queremos demostrar este encilaje. Los ingredientes que nosotros usamos para hacerlo son, en este caso, marafalfa, maíz amarillo y la planta milagrosa, que es el marango. Se usan hojas entre 5 y 10, dependiendo de la cantidad que tengamos, para hacerlo en el empaque de la bolsa. Esto, una vez que lo estamos empacando, tiene que ir bien solidificado. Tiene que ir, como decimos, otro bien socadita a la bolsa, que no quede en espacios libres, para que no le entre aire, que no se rompa la bolsa. Tenemos que tener todas las normas de seguridad, porque si no, se nos daña. El hecho de que se nos rompa la bolsa, echamos a perder el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho para el mantenimiento del ganado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido, para que nosotros tengamos buenos resultados. Entonces, vamos a proceder a hacer la preparación. Ya tenemos que ir a traer el pasto a la huerta, cortarlo, traerlo, picarlo en una picadora. Y una vez que la tenemos picada, vamos a preparar, a echarle la miel. La cantidad de miel también es opcional, de acuerdo al bolsillo que tiene la persona. Lo importante es echarle, para que dé un mejor gusto, un mejor paladar para el ganado, para que ellos se sientan más satisfechos con el olor que esta miel emana. Sin embargo, nosotros hemos hecho en algún momento que no hemos tenido miel, y hemos tenido que usar sal, regando sal en parte de las porciones donde estamos haciendo el ensilaje, y nos da buenos resultados también, porque da buen olor para el paladar del ganado, y también da un... el color que da la miel, también nos da la sal. ¡Gracias! Aún así como está preparado, pues, el ganado se lo come con mayor gusto ahorita. ¡Gracias! 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 En el verano yo no lo hago en bolsas. ¿En qué lo hace? Lo hago en fosas. Por ejemplo, yo tengo tres alternativas. La bolsa, pues, para cantidades pequeñas, pero para cantidades grandes tengo una fosa ahí. Una fosa de aproximadamente 15 metros de largo por 10 de ancho. Lo único que hice, pues, es dividirlo en medio. Hice una división de tabla. Pensando en que se puede deteriorar, pues, cuando se abre y coja aire. Pero en mi caso no le pasó nada. Vine y lo tendí, porque corto con máquina, con tractor, y voy echando dos trailadas de marafalfa y una trailada de maíz. Procedemos a regarla, a pisotearla. Metemos un barril con agua, lleno de esto, para que, como prensa, ¿no? Y los trabajadores también y le echamos la miel. Lo vamos haciendo por capa. Después, ah, pero se pone plástico abajo, plástico a los lados. Y arriba plástico y encima se le echa la tierra. Igual la va a hacer una parva de carbón. Se sella para que esté el tiempo que lo va a ocupar. Yo lo acostumbro a hacer en el mes de julio. En los 15 días de julio, agosto, porque tenemos un mes de sequía. De canícula. De canícula que le llamamos el 15 de julio, el 15 de agosto. En ese trayecto, yo aprovecho para cortar el pasto y empacarlo. Y a los ahorros, digamos, en febrero, marzo, abril, que son los meses más difíciles de este sector. Otra experiencia de ganaderos al implementar esta práctica da excelentes resultados. Y a los ahorros. Entonces, estamos haciendo el encilaje con Taiwán, moringa, marango, que le llamas aquí. Y el pasto. Entonces, estaba leyendo yo que el marango tiene el 25% de proteínas. Que es muy importante, no solo para los animales, que para uno también. Entonces, eso, pues, hemos empezado a trabajar con los muchachos. Y quiero, voy a trabajar con la gente aquí del pueblo. Unirnos y ver cómo progresa más la gente. Hemos ido mejorando la técnica. Ya tenemos, me meto yo, el Gear, el SF1, el Girolanda. Entonces, porque, dije que estaba viendo yo que el mejor ganado que tiene Centroamérica es de Nicaragua. Entonces, aquí vienen a comprar mucho ganado de todos lados. Entonces, nosotros hemos comprado solo buen ganado. Y también ayudar a los campesinos a que tengan, ¿verdad? Ayudarlos con la inseminación para que ellos también vayan mejorando. Realizar la técnica de encilaje en las fincas permite estar preparados en épocas de verano. Ya que obtienes una alimentación balanceada con excelentes proteínas para tu ganado. Y, por ende, una excelente producción de leche y de carne. Esto fue todo por hoy en este programa desde el campo. Los invitamos a que nos acompañen en un próximo programa. También a que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram. ¡Suscríbete al canal!